Yo te aprecio, y me juro que tenerme más y más de ti no me da jamás aquellas noches junto al mar Hoy solo me queda recordar, mis ojos pueden rellorar y el alma muere de esperar Con él se fue, tú lo dejaste ir, ven en la tropica Con él se fue, tú lo dejaste ir, ven en la tropica Con él se fue, tú lo dejaste ir, ven en la tropica ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!